Yo veo un Sporting mucho mejor de lo que dicen sus resultados, pero mucho mejor. Creo que debería tener más puntos de los que tiene porque ha competido muy bien en casi todos los partidos. De los más recientes, posiblemente el único de la Real Sociedad que ha perdido en casa, donde la Real fue muy superior. Pero el resto de partidos es un equipo que ha competido muy bien. Ya yéndonos más lejos en el tiempo con el Sevilla hizo un gran partido en su casa, pero luego con el Madrid hace nada, si llega a empatar el penalti ese que falla a última hora hubiera estado empate, con lo cual nunca se sabe y es un equipo que ha competido bien. Su último partido es verdad que han cambiado el sistema, ahora están jugando con distintos sistemas, parece que les está dando mayor seguridad defensiva. El último partido en casa lo hizo muy bien. Yo me espero un equipo, lógicamente, pues igual que nosotros pensamos que el último partido antes de la NBA es importante para seguir en esos objetivos, ellos con más motivo. El sumar tres puntos ante un rival que viene bien o que viene de hacer un gran partido, a ellos les reforzaría mucho para irse al parón fuera del descenso. Pero lógicamente, además es un estadio que aprieta mucho, que la gente anima mucho y está con su equipo. Va a ser un partido muy bonito, muy bonito. Por lo tanto, como entrenador, como jugador, creo que es de sus partidos bonitos por el ambiente. Y muy difícil, pero en nuestra obligación está el darlo todo, intentar que no sean ellos los que se vayan contentos, sino nosotros. No lo tenía controlado. Lo que sí que recuerdo es que eran partidos, tanto en segunda como en el año de primera, pues eso, ajustados, porque el ambiente siempre es muy bonito, la gente empuja desde el minuto uno, y la verdad es que me imagino eso. Todo lo que sea un partido, sinceramente, que veo un partido muy igualado para las dos partes. No veo comodidad en la victoria de ninguno de los dos equipos. Por eso digo que será tan importante la intensidad desde el minuto uno que ellos seguro que van a meter. A nivel físico, digo lo de siempre, no hay excusa. Hay días de sobra para, aunque seamos los últimos y casi los primeros en abrir esta jornada, y haya un viaje por medio, pero están preparadísimos para en poco más de cuatro días, o no llegar a cinco, porque está ahí la cosa cuatro días y medio, el equipo físicamente está bien. El otro día lo demostró una vez más, que frente a un equipo, además, bueno en todos los sentidos, y en el físico también, el equipo se sostuvo muy bien. Así que, en ese sentido, aunque el campo puede ser que esté un poco pesado, por el tema de que es un sitio donde suele estar algo pesado, y hay veces con lluvia y demás, pero en esa parte no me preocupa.